De gusto saludar a todos quienes nos escuchan por tercera semana consecutiva. Esta semana volvemos a tener un invitado que ya nos ha acompañado. Vamos a tenerlo probablemente durante la temporada, ya que él está permanentemente acá en China. Él es Braulio Díaz, el encargado de la oficina de Fruit Color de la exportadora Gesex. Hola Braulio, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿todo bien por acá? Qué bueno Braulio. Braulio, partimos de lleno hablando de lo que fue esta semana. Tuvimos el arribo de la nave Caroline Merch de Sears Pan-Belief, donde la expectación en los primeros días de la llegada de los contenedores fue buena. Los importadores se ahogaron a vender la mayor cantidad de fruta y se habló rápidamente de algunos descuentos de precios, algunas bajas, alguna disminución en algunos formatos debido a los incrementos de volúmenes que estamos viviendo. ¿Cómo viste esto esta semana Braulio? Mira, en general, estas dos naves fueron muy buenas las ventas. Veníamos de la nave pasada, el Buenos Aires Express, que nos dejó a todos bien preocupados, porque fue una nave de bajo movimiento, donde los clientes chequearon mucho la fruta, y después de esto hubo un mucho mejor movimiento. Los precios sí, obviamente, se ajustaron a la baja, pero no demasiado, y finalmente las dos naves se pudieron mover bastante bien, en verdad. El mercado reaccionó bien, creo que aún nos sigue favoreciendo esto de tener poco volumen, y de que, de alguna manera, están desabastecidos los clientes que llegan al mercado, y a pesar de que los precios continúan altos, siguen llevando fruta. Sí, mira, lo que ayudó bastante en estas dos semanas fue las preventas de Navidad y Años Nuevos. Muchos de los grandes retailers compran, o sea, prevenden las frutas, y después tienen que obligatoriamente comprarlas. Entonces, independiente del precio que está alto, ellos tienen que salir a comprar. Entonces, eso ayudó bastante a mover las frutas. Por otro lado, la calidad de la nave anterior fue bastante mejor, por lo que opinan los clientes. Y eso ayudó también a que hubo un mejor movimiento. Tiene esa sensación de que, y lo comentábamos la semana pasada respecto a que la calidad de la fruta va a ir mejorando, los clientes tienen el entendimiento y han estado estudiando un poco lo que vivimos en la primavera en Chile, y tienen la esperanza de que la calidad de la fruta va a ir mejorando. Lo hemos visto durante la semana, pero tuvimos un acontecimiento importante. Tuvimos la llegada de la nave Cornelius Marx hace poquitas horas atrás, quizás un día por acá, y marcó bastante el mercado, marcó, se estacionó un poco esto, los clientes aún están expectantes en querer realizar, en querer esperar un poco la calidad, considerar un poco altos los precios, y están esperando de cierta forma. ¿Qué se nos viene para esta semana, Raúl? Sí, mira, lo que dicen los clientes es que los precios se van a bajar levemente, pero se van a mantener. O sea, no va a haber una caída de aquí a una semana más, los precios se van a mantener en este rango, que hemos estado viendo estos días, y se va a poder mover la fruta. Tenemos otros rangos de fruta, aún tenemos buenos precios, la 2,5 está pagando alrededor de 250 Rambin B, la caja 2 en 1 está pagando sobre los 500, estamos hablando probablemente entre los 70 a los 80 dólares, me parece que son muy buenos precios a lo que podemos comparar con lo que fue la temporada pasada. Sí, los precios están muy altos, como tú bien dices, el formato 2 en 1 está pagando mucho más que el granel, eso se ha visto bastante. Los calibres grandes también están en unos 50 Rambin B, más que en diferencia con los calibres pequeños. En general ha sido muy buena demanda para todos los calibres, en general. Ningún calibre se ha quedado rezagado. Se nos viene esta semana la llegada de la nave Seaspan Brightness, en poquitas horas más por acá por China. ¿Qué es esta sensación de que, como decíamos, los clientes van a esperar un poco, van a estar un poco más cautelosos en cuanto a ver si bajan los precios, pero pareciera ser que los volúmenes aún están acortes a la demanda que están requiriendo los clientes? ¿Cómo ves tú, Vestor Aulio? Y vamos uniéndolo en torno a esto de la calidad también. ¿Ha ido mejorando la calidad? ¿La fluidez del mercado de alguna manera ha funcionado? ¿Qué podemos esperar finalmente para llegar a esta nueva nave? Mira, el mercado sigue buscando frutas de buena calidad. Eso sí, hemos visto que etiquetas así premium, con muy buena calidad, se escapan 50, 100 R&B, más que la etiqueta promedio. O sea, todavía el mercado de buena fruta sí va a pagar. Yo creo que de aquí a estos días el precio se va a mantener, por lo menos hasta la primera semana de enero. Estas son las últimas pasadas de Santina, perdón. Quizá los colores más oscuros se han visto un poco más con pudrición, los colores intermedio y rojo sí se han visto firmes, con pitting, pero ya cuando empecemos a ver más lápiz, porque yo he visto un poquito de lápiz y con muy buena calidad, yo creo que el mercado se va a mantener estable, se va a mantener estable porque sí hay necesidad de buena fruta, de fruta de calidad para que el mercado fluya. Eso es importantísimo, yo creo que es tercera semana que lo remarcamos y hacemos hincapié en aquello de la calidad, de que la fruta con buena calidad va a optar a probablemente los mejores precios del mercado, la fruta con calidad un poco más, les va a costar un poco más el movimiento, pero aún así está fluyendo el mercado, así que tenemos la esperanza de que con las nuevas variedades, con las nuevas llegadas, esto va a ir de alguna manera estabilizándose, esperamos que siga así porque hasta el momento creo que vamos muy bien. Sí, no, el volumen es bastante pequeño, bastante bajo para lo que es esta semana, sabemos que la nave en Shanghai se atrasó, la nave que llega el 1 de enero, ahora va a llegar el One High 511, va a llegar ahora el 5 de enero, entonces Shanghai va a estar desabastecido, anguanyo están llegando 300, 400 contenedores cada 2 o 3 días, que no es mucho tampoco, así que por ese lado está bastante auspicioso estos próximos días. Excelente, Roblio, darte las gracias de nuevo por tus comentarios, tu visión y tu experiencia acá en el mercado, en los principales mercados de acá de China, y nos despedimos hasta una próxima semana, deseándoles un feliz año nuevo a todos por allá en Chile, y traeremos nuevas novedades y algunos acontecimientos que van pasando por acá por el mercado. Nos despedimos, Roblio, muchas gracias nuevamente, nos estamos juntos. Chao, bien, chao a todos, gracias.